Son tan amables de dar su votación pública, por favor. ¿Por quién votan? Yuri. 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 Por unanimidad, Yuri Revelación Artística del Festival. Y voy a pedir la presencia en escena para hacer la entrega del premio del comité organizador de un gran señor de la canción, de toda una institución en México. El aplauso para don Pedro Vargas. Don Pedro Vargas le dio suerte entregándole este trofeo que ganó compitiendo nada menos que con dos señoras cantantes como son María del Sol y Ariana, dos grandes de la canción. Esta chiquilla se llevó el premio de la revelación por unanimidad. Una estrella que te guía, una mano que te espera, la canción de amor. Ahí fue donde se me ocurrió decirle que tenía voz de cañón. ¡Leno de la Belongio! ¡Leno de la Palabra! ¡ � csWhin ´! ¡Leno de la Palabra! ¡Leno de la Palabra! ¡Leno de la Palabra! ¡Sel BC!